De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos recordando, ¿no? Vamos, ya, ahora estamos preparándonos Ya estamos dentro de la Semana Santa Ya estamos en esta semana Haciendo vida todo lo que vivimos esos 15 días Que me ha ayudado para yo darle más tiempo a mi Señor Y hemos estado conversando ayer Esos siete dolores de la mamita virgen Y las últimas palabras de Jesús Vamos a ir recordándola una Porque así nos va ayudando Pero primero nuestra palabra amada Nuestro alimento que nos tiene hasta el momento Ahí con vida y con esperanza Y mira lo que nos dice en Proverbios ¿Se acuerda que ayer veíamos también Proverbios? Ese proverbio que va cositas cortitas Como versículos así Pero que en una palabra nos dice todo Y hoy día en Proverbios 15.1 Mira lo que dice Respuesta amable calma el enojo Palabra áspera excita la ira El Señor aborrece la mala conducta Y ama a quien busca la rectitud Palabra de Dios Tan simple Respuesta amable calma el enojo Una respuesta amable Yo vengo enojado Viene furioso Pero si tú lo recibes con amor Lo sonrides con una sonrisa Se va a desequilibrar Y se va a medir el enojo Por lo menos va a aminorar Me llega un recuerdo de una hija Que trabaja ahí en la oficina Y tiene a cargo Esta gente de repente Tiene un cliente Y me llama Y me llama Me dice mamá Me dice Reza Viene un cliente difícil Y yo Y me cuelga Y rezamos Y ella Realmente Cuando viene así Le dice Señor Hace una oración Señor Póneme en mí Palabras tuyas Y a la persona que viene Tú Apoya al Espíritu Santo Llega tú a este lugar Y dice Que mamá Yo veo la diferencia En que de repente Estoy tan ocupada Tan cosas que no me acuerdo De rezar Cosas así no que Y de repente en la tarde Cuando empiezo a analizar Todo lo que he hecho En la oficina Le doy cuenta De la diferencia Entre un cliente Y otro Y empecé a ver por qué Y empecé a darme cuenta Que era cuando lloraba Le entregaba Ese momento Al señor El señor actuaba Y me daba esa respuesta Amable Me daba a mí otra forma Y al caballero también Así que hermana Háganlo Dice Ya Y palabra áspera Excita la ira A lo mejor Una persona Está sufriendo Está así Y tú llegas Con un mal modo Se va a enojar Ya Porque estaba adentro Tu mal modo Fue el que la Ayudó A excitarse Si tú llegas Con una palabra amable Esa ira Se va a Quedar Entonces Nos ayuda Nos ayuda Para que veamos Que seamos amables Y se van a ir Las iras Se van a ir Los enojos Y ayer Alcanzamos a ver Dos dolores Vamos a ver ahora El tercer dolor De la mamita virgen La pérdida de Jesús Ya De repente Uno se le Un poquito Que se le pierde un hijo El que no sabe Donde está y anda Se espera Calcula Tres días Ese dolor Ese dolor Y La palabra de Jesús Va unida a esa La tercera Dice Mujer He ahí a tu hijo Y al discípulo He ahí a tu madre Mira Estas palabras De Jesús En el momento En que está entregando La vida por ti Él no está pensando En él No está enojado No está diciendo A mí lo que hacen Por mí Está preocupado Por ti Está preocupado Por su madre Y se la deja Juan Preocupado Del otro Nosotros ¿Qué hacemos? Preocupado De mí No más No Que esto sea Un ejemplo Para nosotros Y Cuarto dolor De la mamita virgen Ver a su hijo Cargando el peso De la cruz Ese dolor De la mamita Y mire La cuarta Palabra de Jesús Tengo sed Dijémonos A la mamita virgen En ese momento En ese entorno Siguiendo Si vemos Hemos visto Las películas No es cierto Que hay Siempre vemos A la mamita virgen Que va detrás Ahí Con su cimiento Y va con Juan Solo con Juan Y algunas mujeres Todos los demás Desaparecieron ¿Ya? Entonces Ella sabe Tu dolor A lo mejor Cuando vemos Que nuestros hijos Van por mal camino Cuando vemos Que esas personas amadas Van por un camino Que no O es la carga Es muy grande Acudamos A la mamita virgen Porque ella Puede Puede Ver Y terminemos Con el dolor De la mamita virgen De ver a su hijo Crucificado Ya A su hijo Entregando Es el dolor Que tú puedes sentir Como veíamos Ven antes Cuando viene El señor A buscar Alguien De nosotros Ella sabe Ella pasó Por el dolor De perder A su hijo Por lo tanto Pidámosle Mamita virgen Ayúdanos En los momentos Difíciles De nuestra vida Sabemos Que contigo Contigo Podemos Salir Adelante Salir 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 Adelante Hoy te quiero alabar, Señor, y no sé, no sé cómo empezar, no encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristeza, y en mis labios solo amargura, en mi rostro y en todo mi ser, soledad. Ayúdame, Señor, Tú que eres la luz de mi vida, el faro que lo guías por esa oscuridad. Ayúdame, Señor, Tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas, mis vacíos colmándolos de amor. Te alejaste de mi lado, querido hijo, y cambiaste de camino, buscando tus destinos, que volviste a equivocar. Cuántas veces me fallaste, y a mis palabras cerraba tus oídos, y hoy regresas junto a mí, arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, Tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guías por esa oscuridad. Ayúdame, Señor, Tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos colmándolos de amor. Ayúdame, Señor, Tú que eres la luz de mi vida, amante mis vacíos colmándolos de amor. Aiúdame, Señor, Tú que eres la luz del cual florear, amor el faro que me guías.